Víctor Liss, capitán de la selección de la República Dominicana. Víctor, en casa será la participación. Cuéntanos, ¿qué se siente estar representando a la República Dominicana acá en tu Santiago natal? Bueno, mira, en realidad ponerse de afranela ya lo dice todo, pero cuando un evento de esta magnitud viene a tu ciudad, de donde tú saliste, de donde tú eres, tiene otro sabor. Es mi fanaticada, mi ciudad. Creo que mañana, si Dios lo permite, esa arena se dará cita a toda esa fanaticada que tanto amo el balonceto y vaya a apoyarnos a nosotros, porque nosotros somos los que estamos representando ahora en nuestro país y tienen que venir a apoyarnos para darnos ese empujoncito que nosotros necesitamos hoy en los partidos. ¿Pone cierta presión el jugar frente a la afición dominicana? No, no, no. Lo contrario. Tenemos más apoyo, sentimos más fuerza, más ganas de hacer las cosas, porque es nuestro público. Son la gente que nos quieren ver, son los que nos vocean, son los que nos motivan. Yo creo que a eso nosotros le vamos a sacar provecho, si Dios lo permite, a partir de mañana. ¿Qué ve de diferente, Víctor Liss, a este grupo que va a participar acá en esta ventana, a la selección anterior? Mira, sacando la selección anterior, este grupo, el profesor Mevin López, junto con los directivos, se han encargado de hacer una nueva fusión. Estamos todos bien organizados, bien tranquilos, estamos todos en un mismo papel, estamos todos ubicados en un mismo hotel, no tenemos para dónde salir en todo el día, solamente pensamos en practicar, descansar, ver el video, comer y venir a practicar. Esa ha sido nuestra rutina a partir del lunes. Eso quiere decir que tenemos un enfoque bastante importante, un 100%, yo creo que estamos a nivel enfocado. Físicamente nos vemos bien, gracias a Dios. Hemos estado bastante intensamente practicando todos los días, yo creo que a eso se le sacará provecho. ¿Cuál es el valor de tener de vuelta a un hombre de tanta experiencia en la selección como lo es Eulibais? Tú lo acabas de decir todo, es un hombre con demasiada experiencia, muchos años aquí en la selección, nuevamente otra vez retorna, su presencia para nosotros será de mucha importancia, ya que aportará mucha experiencia que tiene, tanto a nivel internacional como con la selección. También el caso de Lor, que no estuvo con nosotros en la selección pasada, será de mucha importancia también, porque nos hacían falta jugadores grandes y con experiencia y que ya hayan participado a nivel internacional así como esto. Yo creo que el grupo que tenemos, un grupo de jóvenes mezclado con veteranos, donde se les sacará mucho provecho, si Dios lo permite. Un mensaje a toda la afición de la República Dominicana y a todos tus seguidores acá en Santiago, para que se den cita a la gran arena. Bueno, lo primero que quiero es soltarle a esa gran fanaticada del país, que mañana, 24 de noviembre a las 8 de la noche en la gran arena, será nuestro primer debut contra el Avígenes, lo esperamos a todos ustedes, a esa gran fanaticada de Santiago, que tanto amo el balonceto, esperamos que ustedes también puedan ayudarnos con su presencia y a esa fanaticada que me sigue a mí, que me quieren ver jugando, que ya cada uno me han mandado los polocheses que tienen, espero que mañana puedan asistir al primer partido de nosotros. Ya el capitán lo dijo todo, Víctor Liss estuvo conversando con nosotros para Pío Deportes. ¡Suscríbete al canal!